100 para los 70 Bueno, aquí está el compositor Rubensito Villarreal en el tema titulado 100 para los 70 Cómo no, cómo no, esperemos que las cosas se arreglen por acá, por la parte Derecha, cómo no Vamos a ver cómo les va con la cumbia Prepárense la guitarra, la churuca, la psicodola Los tambores ¡Hueva, agua! Viene el sol picante y a medida que viene el sol las cosas se ponen más interesantes ¿Listo? De las inspiraciones de Rubensito Villarreal 100 para los 70 Se comentan mi pueblo que hay un viejo enamorado Se pasa esperando la hembra con el sombrero Dije y le hago una pieza Me dijo deje ser relajo Mi espipijudo sentarme Y la narita ya no bajo Porque se comenta en mi pueblo Que hay un viejo enamorado Se pasa esperando la hembra con el sombrero Dije y le hago una pieza Me dijo deje ser relajo Mi espipijudo sentarme Y la narita ya no bajo Uno dice que es mentira Otro dice que es mentira Cuando lo han visto los dos juntitos Hasta el amor te manda a parar Uno dice que es mentira Otro dice que es mentira Y cuando se llega a los 170 Hay el que lo quiere más El otro día me comentaba Que ahora se siente conmigo Y es que pierde la mataluz Y me lo he puesto mucho yo ¿Qué será? El otro día me comentaba Ahora se siente conmigo Y es que pierde la mataluz Y me lo he puesto mucho yo Te digo a ser viejo Gaby Y si come no come Usted lo sabe Deje que goce el viejo Gaby Y si come no come Usted lo sabe Y ahí está Rubensito Villarreal Que el propio inspirado Propio del acordeón Haga el acompañamiento De los 24-7 Te muestra Rubensito Repítale ese acordeón Que hable Sarpura Cumbia Cumbia Ay, ay, ay ¿Cómo vas a la gente Cumbia Rubensito Cumbia baila Saqueja pegajosa Que puesta bailar Que disfruta A todo el pecado Que el cero abajo De Macaracá Este Murensito Bien, que el vicio Ay, ay Lo que se comenta en mi pueblo es que hay un viejo enamorado Que pasa esperando la enga con el son, pero ahora ya va Me dije, les hago una pieza, me dijo, déjese, relajo Que a mí es que me gusta sentarme en la galita y ya no va Lo que se comenta en mi pueblo es que hay un viejo enamorado Que pasa esperando la enga con el son, pero ahora ya va Me dije, les hago una pieza, me dijo, déjese, relajo Que a mí es que me gusta sentarme en la galita y ya no va Uno dice que es una mentira, otro dice que es una verdad Pero no vi como dos y con la otra manda más Uno dice que tiene mentira, otro dice que tiene mentira Cuando se llega a los 170, ahí es que lo tiene más En los dos días me comentaba, pero hace cierto confío Y aquí tiene una vaca luz y me lo vuelco mucho yo En los dos días me comentaba, pero hace cierto confío Y aquí tiene una vaca luz y me lo vuelco mucho yo Y aquí tiene una vaca luz y me lo vuelco mucho yo ¡Ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito!